A un año de la muerte de la reina de la danza moderna en México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, junto con el Instituto Querétano de la Cultura y las Artes, organizan un espectáculo dancístico llamado Recordando a Guillermina Bravo. La bailarina y coreógrafa Rosana Filomarino, quien es la coordinadora de este evento, platicó con nosotros para invitarnos este lunes 15 de diciembre a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes a que conozcamos a Guillermina Bravo. Bueno, como todos saben, es el alma mater de la danza mexicana, la bruja, como más se le decía, la madre de la danza, en fin, porque es la que realmente creó la danza mexicana. Ella creó primero la Academia de Lanza Mexicana, junto con otras artistas, y después el Ballet Nacional de México, que por muchísimos años fue la mejor compañía del país, si no es que la única. Algunos años la única y después la mejor. Además de la gran, el gran talento coreográfico que ella tenía, ella hacía grandes composiciones, siempre todo muy estudiado, pero con mucha vitalidad y mucha energía. Hay una idea de que la danza contemporánea no se entiende, que es muy difícil. Si yo voy, no entiendo nada. Pues es que no se trata de entender, se trata de difundir esto, que al contrario, la danza es de las artes, es como la pintura, no necesitas ninguna información, no necesitas ni ser culto, ni ser... es como la música, como todas las artes, finalmente. No necesitas una gran cultura para disfrutar la danza. La danza, decía Martha Graham, se transmite de piel a piel, de poro a poro. Entonces, pues todos tenemos piel, todos tenemos energía. Y es un arte, bueno, que a mí me apasiona, obviamente, pero que justamente incide directamente sobre el espectador. Este intercambio de energía es lo que hace la danza muy especial. Yo creo que todo el arte, no solo la danza, sino a toda la educación y la cultura, son las armas para vencer, en este sentido. El arte y la cultura indagan, hacen aflorar lo mejor del ser humano. Y cuando las obras son buenas, este ser humano cambia, y cambia para bien. Entonces, un ser pleno hace una sociedad plena. En esta ocasión, el Palacio de Bellas Artes abre sus puertas de par en par. La maestra Bravo siempre quiso esto. En vez de que, como decía ella, que el pueblo tuviera acceso al palacio, que es emblemático, un monumento bellísimo, que inclusive que pudiera ver la cortina, y después disfrutar de un espectáculo gratuitamente. Eso va a suceder el lunes 15 a las 8 de la noche. Ojalá, claro, la esperanza de ella es que estuviera lleno en sus tres pisos. A ver si lo logramos. Vaya, la va a pasar bien y va a conocer un monumento nacional.